Osmar Olvera acaba de ganar hace poco otra medalla de bronce en trampolín de tres metros. O sea, ya él lleva ya dos. Estamos bien y de buenas. ¿Dónde se da que la jornada le dé su beca a Osmar Olvera? Todos sin beca. Ellos están, creo, es cosa de que yo lo confirme, en la Secretaría de la Defensa. Están apoyados por la Secretaría de la Defensa. Y una vez que regrese, siempre lo hacemos, que regrese todo el grupo de los deportistas olímpicos, entrenadores. Todos nos vamos a reunir aquí y se les da un apoyo, una recompensa. Ahora les va a tocar lo que nos devolvieron los del gobierno de Estados Unidos. Una parte, todavía nos falta. Por un fraude que hicieron en Coahuila, lo que fue tesorero de Coahuila. Un gobierno anterior, de los que ahora son opositores a nosotros, por primera vez, le confiscan dinero y nos mandan lo confiscado, porque es de los mexicanos. Ahora, con García Luna también queremos lo mismo. Estos que llevaron dinero a Andorra... Gracias. 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 Gracias.